Tengo el sentimiento herido por las cosas que me has hecho Yo que tanto te he querido, sufro, sufro tu despecho En ti puse la esperanza de encontrar un amor bueno Y me diste el cruel veneno que hoy me mata la confianza Ya no quiero creerte, ya no quiero escucharte Ya no quiero quererte, solo me nace odiarte Tengo el sentimiento herido por las cosas que me has hecho Y aunque se me oprima el pecho, doy nuestro amor por perdido Tengo el sentimiento herido por las cosas que me has hecho Yo que tanto te he querido, sufro, sufro tu despecho En ti puse la esperanza de encontrar un amor bueno Y me diste el cruel veneno que hoy me mata la confianza Ya no quiero quererte, ya no quiero escucharte Ya no quiero creerte, solo me nace odiarte Tengo el sentimiento herido por las cosas que me has hecho Y aunque se me oprime el pecho, doy nuestro amor por perdido Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Madres Estoy con una mamazota en el día de hoy Verónica Medina está con nosotros ¿Cuántos recuerdos traen las madres de esos años en los cuales tú triunfaste Y hiciste que las mujeres triunfaran con todas esas canciones chulísimas En todas las partes que te pudieron ver? Chicuelo, habla tú que viviste esa experiencia Viviste esa experiencia con ella, todos sus triunfos ¿Qué quieres preguntarle a esta mamazota que traímos hoy? Lo primero es felicitarla Porque cuando la vi en su actuación ahora Tenía mucho tiempo que no la vi actuando personalmente Y cuando la vi ahora, pues Dios mío, Verónica mantiene esa voz bella de siempre Igualita Y esa voz impecable Así que la felicito de todo corazón Gracias y buenas noches y muchas gracias por invitarme a su programa Gracias por estar aquí representando todas las madres del extranjero Aquí en la República Dominicana Porque sabemos que tú tuviste muchos años viviendo allá Pero ya te tenemos en este calorcito, ¿verdad que sí? Katy, ¿qué quieres preguntar? Un beso para todas las madres, especialmente para la mía Un beso, mami, te quiero Katy Cuénteme de lo que estás haciendo ahora mismo O sea, la gente va a seguir disfrutando de tus canciones, las letras y eso Sí, claro que sí Estoy dedicándome a la composición Y estoy Y sigo en mis actuaciones Tanto a nivel privado como a nivel de clubes Y esas cosas, ahí pueden ver mis teléfonos Esos son mis teléfonos, no sé Si son mis contactos No, no son mis contactos A ver si lo ponen ahí en lo que tú Ahí están los contactos de Verónica La gente que te pueda llamar para todo Exactamente Para cosas privadas Para cualquier actividad ¿Vienes con alguna nueva producción, Verónica? De bachata, de merengue, balada Dios te oiga, manito ¿Quiere eso? Verónica, ¿con qué no vas a seguirte leitando ahora? Bueno, con un tema que se pegó por allá En la época del 85 El tema de la vecina Un clásico La vecina Con esta mujer que sigue siendo mamazota Verónica Medina En una noche pa' mamá Súper genial Oiga, vecina Mejor no venga más Se lo digo por las buenas Aquí a mi casa no se viene a coquetear Mejor se va Evitamos un problema ¿Verdad, vecina? Mejor no venga más Porque me pone nerviosa Y no se sabe cómo puede reaccionar Con su rival La mujer cuando es celosa Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Con su seno comprendido Que lo que no se respeta Y que para un desafío Hay que ser mujer completa Con lo mío, mío, mío Con lo mío soy celosa Con lo mío, mío, mío Con lo mío soy celosa Por cuidar de mi marido Soy capaz de cualquier cosa De enfrentar un río crecido O una fiera mariposa Dice ¿Verdad, vecina? Mejor no venga más Porque me pone nerviosa Y no se sabe cómo puede reaccionar Con su rival La mujer cuando es celosa O ella vecina Mejor no venga más O hablaré con su marido Si allá en su casa El amor no puede hallar No busque aquí Que aquí no se le ha perdido Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Pues usted no ha comprendido Que lo ajeno se respeta Y que para un desafío Hay que ser mujer completa Con lo mío, mío, mío Con lo mío soy celosa Con lo mío, mío, mío Con lo mío soy celosa Por cuidar de mi marido Soy capaz de cualquier cosa De enfrentar un río crecido O una fiera mariposa Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Con lo mío, mío, mío Que lo ajeno se respeta Con lo mío, mío, mío Con lo mío soy celosa Con lo mío, mío, mío Soy capaz de cualquier cosa Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Con lo mío, mío, mío Que lo ajeno se respeta ¡Gracias!